La salud, ¿un paciente terminal? Una de ellas que tiene deudas con las clínicas y hospitales es Sabia Salud, la cual atiende en buena parte el régimen subsidiado. Esta entidad admite que hace parte de la crisis, pues suma el 10% de la deuda total. Sin embargo, insiste en que trabaja para cubrir parte del déficit que le compete. Para Sabia Salud, parte de la crisis obedece a la disminución de las transferencias de la Nación. ¿Por qué Sabia debe lo que debe? Que es mucho. Porque los servicios no post nosotros se los pagamos primero a la red y luego los recobramos al departamento. Pero las transferencias de la Nación con las que pagaba sus servicios le bajaron de 140 mil millones el año pasado, de 130 mil a 40 mil millones. 90 mil millones de pesos es nueve meses de servicios no post. Entonces el departamento no solamente quedó sin plata con qué pagarnos, sino con qué financiar los servicios de este año. En los dos años de funcionamiento, Sabia atiende cerca de dos millones de usuarios, es decir, el 30% de la población asegurada de Antioquia y el 70% del régimen subsidiado.